Bueno señores, ya anda circulando por las redes sociales la lamentable noticia de que el artista El Tiger ya murió, que acaba de morir. Esta noticia está circulando porque los familiares del Tiger andan publicando fotos con corazones rotos y uno de sus familiares, quien dicen que fue su hija, dicen que acaba de publicar algo que ha dejado atónito a los seguidores del Tiger, recordando que El Tiger es un artista quien fue herido de bala en la cabeza, en el lado izquierdo. Pero les rozó y esto lo ha llevado a que estuviera interno en un hospital varios días y las personas, muchos seguidores del artista han estado dándole seguimiento a este caso. Pero resulta que hace varios minutos anda circulando por las redes la noticia de que El Tiger puede haber muerto y que todavía no hayan publicado la noticia oficial porque están recogiendo todos los datos para hacerle saber al público. Señores, miren aquí por qué dicen que El Tiger ya murió, algo muy lamentable. Dice aquí, están reaccionando, algo ya saben, creo que El Tiger ya murió. Una publicación de sus familiares dice, hoy es el cumpleaños más triste que he pasado en mi vida. También están publicando fotos del Tiger con sus dos hijas en la cuenta de los familiares y también una foto con El Tiger de corazones rotos y por eso ya los seguidores del Tiger andan diciendo que ya él murió. Algo muy lamentable. También, señores, algo que un dato que está corriendo por las redes es las razones por las cuales le dispararon al Tiger. Están diciendo que El Tiger pertenece a Pandilla y que había un video que anda rodando por las redes donde El Tiger había amenazado a alguien de darle un tiro. Entonces esta misma persona tomó represalia en contra del Tiger. Tú no me has metido, ni me vas a meter, ni ya lo que estoy loco por sin verte. Donde yo te vea, porque si tú tienes derecho a tener una pistola, yo también. ¿Me entiendes? Y yo no ando con el descaro ese que tú andas un vestido. Yo te voy a meter, ojalá sea un 45, que lo tengo en mi casa. Y lo mandó a matar, señores, pero lo hizo con el supuesto amigo del Tiger que ahora está buscando a la policía. Le pagó un dinero y ahora resulta que el tipo salió huyendo. Y a última hora, oigan esto, señores, a última hora esta persona que le disparó al Tiger, como eran conocidos, se arrepintió y decidió dejar al Tiger cerca del hospital donde ahora está internado, señores. Si te gustó este video, por favor dale like para que siga llegando a más personas y se haga justicia por este artista. Y dime qué opinas sobre esto.